Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro En este corral yo mando, me hace metal con lo mío Y este es la Chacalusa Jumbo, de Gereza Cateca soy ya Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sea de palenque, vaya a creer que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si es muy fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro me la tienen que pagar Voy a escoger un día grande, para morirme por la polla que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero Cuando el sol vaya cayendo, van a oírse los tres gallos canturreando Y cuando caiga la noche, yo no se estará juzgando Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro me la tienen que pagar Y cuando caiga la sangre caliente, no me la puedo apagar Y cuando caiga la sangre caliente, no me la puedo apagar